El diámetro... ¡Señores! ¡Llegó el momento! Que usted te espera. Atención, San Juan de Miraflores. Llegó el momento de enemigos. ¡Electora, adelante! ¡Candidato! Por el distrito de San Juan de Miraflores. El partido es Fuerza Popular. El candidato se llama... Y lo recibimos con un fuerte aplauso como a todos, en un limpio gesto democrático... ¡Roberto Zapata Barrosa! ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido. Le pido que sube el micrófono, nada más. El tema es muy sencillo, candidato. Usted va a venir y va a exponer, va a decirle a la gente por qué tiene que votar por usted, San Juan de Miraflores. Va a tener dos minutazos para explicarlo. Pero antes, la condición para subir a nuestro carísimo balcón, para el balcónazo, es que usted nos diga que tiene un talento, una cosa especial, algo que tenga que mostrar. Puede ser cantar, puede ser bailar, puede ser cocinar, puede ser... no sé. Usted me dirá, ¿cuál es su talento? El talento es el baile. Hoy día hemos venido a bailar, a bailar y a disfrutar. ¿Su talento? O sea, o sea, compartimos ese talento. ¿Qué baila usted, candidato? ¿Qué baila? Bueno, hoy día vamos a deletarnos con un breakdance. Breakdance. No, 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 un momento. Pero a ti no aprendió como tú. Breakdance. Un momento. Muy bien. Señora, ¿usted sabe bailar breakdance en serio? Así es, así es, así es. Y vengo acompañado con un grupo para ello. Pero usted lo va a hacer también. Claro que sí. ¡Oh, mira! ¿Qué pasa? ¡No ha hecho un queco! Candidato, tiene que bailar. Sorprendidísimos. Aquí, así usted sea candidato, no puede venir a hueviar tampoco. Usted tiene que... Sí, muy bien. Como ustedes, vemos el talento de Roberto Zapata Barbosa, candidato a San Juan de Miraflores. El escenario es suyo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!